Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Sígueme en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Valvasa Academic en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y también me puedes encontrar en Facebook como Valvasa Academic JC. También únete a mi página de Facebook y comparte este video para que llegue a más compañeros y se beneficien del material o de la información que te estoy compartiendo. Vamos a comenzar. Bien, el día de hoy en este video te voy a compartir la lista de documentos que necesitas para la promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica para el ciclo escolar 2021-2022. Esta lista de documentos es la que necesitas para el registro y la verificación documental. Entonces, te voy a mostrar de qué manera nombrarlos y todos los documentos que necesitas o que requieres para esta promoción horizontal, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con este video. Los vamos a encontrar en la base tercera de la convocatoria y establece lo siguiente. Los participantes que cumplan los requisitos mencionados en la base segunda, requisitos de participación de esta convocatoria, deberán recopilar la siguiente información y documentación comprobatoria que les será útil para efectuar su preregistro en la plataforma digital de la unidad del sistema y les será requerida para llevar a cabo el registro respectivo. Primero, te solicitan la identificación oficial vigente. Puede ser la credencial de lector, puede ser tu cédula profesional, siempre y cuando tenga fotografía. Estas cédulas nuevas, las digitales, no te va a servir como identificación oficial, ¿ok? Y, o puede ser también tu pasaporte. Cualquiera de esos tres documentos son útiles como identificación oficial. Bien. También te van a solicitar tu CURP, la Cabe Única de Registro de Población, y se puede consultar o imprimir, dice aquí la convocatoria, en la siguiente dirección electrónica. Si no la tienes, bueno, la tienes que descargar. Recuerda que tiene que ser con el formato nuevo. Siguiente. Requieres también el comprobante de grado de estudios de licenciatura acorde a la categoría y, en su caso, a la asignatura que se imparte. Y puede ser título o cédula. No te preocupes, cualquiera de las dos. Si tienes título, está bien. Si tienes cédula, está bien también. Los estudios cursados en el extranjero se reconocerán siempre y cuando hayan sido apostillados y revalidados por las instancias oficiales competentes. Cabe señalar que, como comprobante de grado de estudios, puedes también anexar cualquier posgrado que tengas. Si tienes maestría, si tienes doctorado, postdoctorado, también los puedes anexar. Ahorita te comento cuando lleguemos a la parte de requisitos o factores para poder explicarte la diferencia entre ambos. Seguimos. Requieres también un nombramiento definitivo. Puede ser código 10 o equivalente estatal o municipal o código 95 en plazas sin titular. En las plazas en las que se participa, el formato lo puedes también comprobar con el FUM, FUM, con el formato único de personal o un documento equivalente. El siguiente documento es una constancia expedida por la autoridad educativa competente, donde se certifique la información referente a la categoría y plaza o plazas con las que se desea participar en el proceso de selección. Debe establecer también centro de trabajo de inscripción, función que desempeña, antigüedad en la misma, años de servicio y, en su caso, asignatura que imparte. Cabe resaltar que algunos estados están solicitando o están entregando a los compañeros una sola constancia, pero en otras entidades federativas les solicitan dos. Hice un video al respecto. Aquí te lo dejo para que lo veas. Bien, también te solicitan dos fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, en blanco y negro. Bien, aquí al respecto, cabe destacar que algunas entidades federativas están solicitando también la fotografía digital. Esta es a color, pero algunas convocatorias no, entonces es cuestión de que vayas a tu convocatoria y en el anexo 3 que está en la parte final de cada convocatoria, ahí vas a poder verificar si te están solicitando la fotografía digital o no es requerida. Entonces, hasta el momento, dos fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, en blanco y negro. Y el anexo 3 dice lo siguiente. Procedimiento para el registro y verificación documental del proceso de selección para la promoción horizontal en educación básica, ciclo escolar 2021-2022. En esta convocatoria no lo presentan de esta manera, en esta convocatoria así, y en esta convocatoria así. Bien. Dice lo siguiente. Estimado participante, una vez concluido el pre-registro, se generará la ficha para el registro en la cual se indica el día, horario y la dirección de correo electrónico a la que deberá enviar la información correspondiente. Para ello, deberá realizar lo siguiente. Bien. En esta convocatoria que te estoy mostrando, establece un correo electrónico. Vamos a ver en esta. Lo mismo, una vez realizado el pre-registro, en la misma ficha que te comentaba, se establece horario, dirección, URL. En este caso, en la anterior, era un correo electrónico. Aquí es una dirección URL, una página en la que tienes que subir tu documentación. Y en esta tercera convocatoria que estamos analizando, dice lo siguiente. Una vez concluido el pre-registro también, se genera ficha para el registro y en la cual se va a indicar día y hora y la dirección de correo electrónico. En esta también es una dirección de correo electrónico. Te muestro cómo sería la ficha para el registro. Entonces, la selección de cita puede ser un documento de la siguiente manera, en el que se establezca la fecha, el día y la hora en el que tienes que enviar los documentos. Cabe señalar que tienes que apegarte a ese horario y a esa fecha. Te recomiendo que comiences a entrar al sitio, a tener la documentación un poquito antes, una media hora antes de tu cita para que a la hora exacta de tu cita la puedas enviar. Entonces, te puede salir también un documento como este que te estoy mostrando, como este, o también como este en el que se te explican la manera en la que el lugar al que tienes que enviar la documentación. Ok, bien, entonces, vamos a continuar. Lo que debes hacer aquí es escanear los documentos solicitados en la base tercera, requisitos documentales en formato PDF, cuando esto se requiera. Si se requiere por ambos lados, lo haces por ambos lados. Los archivos deberán ser nombrados con las primeras cuatro letras y los seis números de tu curva. Ok, entonces también tendrás que colocar un guión bajo y el nombre del documento que estás enviando al que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, si se trata de tu INE o de tu identificación oficial, puede ser tu pasaporte, puede ser la credencial para votar o bien puede ser tu pasaporte. Cualquiera de estos documentos es el pasaporte, la credencial para votar o tu cédula profesional siempre y cuando tenga fotografía. Entonces, colocas las cuatro primeras letras de tu CURP seguido de tus seis números, de los seis números de la CURP, un guión bajo y colocas el nombre del documento. En este caso estamos hablando de identificación. Colocamos guión bajo, identificación. Ok, con la CURP lo mismo, coloca los cuatro primeros números de tu CURP, luego lo mismo, los siguientes seis números, guión bajo y colocas CURP y así con cada documento. Los documentos en esta convocatoria son de esta manera, mira, ok, es una sola lista, pero en esta convocatoria hay dos listas, en una van requisitos y en otro elemento multifactorial, ok, y en esta convocatoria también hay dos listas, una de requisitos y otra de elemento multifactorial. Ahorita te explico cómo hacer con esta parte. Bueno, en este caso es una sola lista como sugerencia. Cuando empieces a subir tus documentos y no los tengas en este orden que te están solicitando, pues colócales un número antes de colocar las cuatro letras de tu CURP. Le colocas el número uno, el número dos, el número tres y así sucesivamente para que tengas este orden que te están solicitando porque en ocasiones se mueven o se cambian. Entonces, como sugerencia le puedes hacer de esta manera, colocar el número previo a las cuatro letras y seis números de tu CURP. Ok, también vas a requerir la carta de aceptación de las bases de esta convocatoria en la que el participante se compromete a observar y respetar las normas de participación establecidas. Este documento se genera al finalizar el preregistro. Ahorita te lo muestro también y será responsabilidad de cada participante imprimirlo y firmarlo. Entonces, te lo voy a mostrar para que sepas cuál es la carta de aceptación. Mira, este sería el ejemplo de la carta de aceptación. En la parte superior derecha tienes la entidad federativa y la fecha. Ahí se tiene que colocar, ahorita te la muestro, la fecha. Aquí está, ya está. Aquí, mira, aquí arriba. Es indistinto, no hay problema si colocas la fecha en la que hiciste tu preregistro o la fecha en la que vas a enviar tu documentación. No hay ningún problema. Puedes incluso poner la fecha de preregistro o sin problema puedes poner la fecha en la que vas a enviar tus documentos. Ok, es en la fecha en la que es tu cita. Cualquiera de las dos fechas es perfectamente correcto. No hay ningún problema. Ahora, se ha preguntado mucho los compañeros de qué manera voy a firmar, de qué manera voy a colocar mi nombre, mi firma y la fecha. Tampoco hay ningún problema. Lo puedes colocar con tinta negra o con tinta azul. Pero, te sugiero que no lo hagas con un color distinto a estas dos. Sin problema. Si firmas con tinta negra no hay ningún problema o si lo haces con tinta azul tampoco hay ningún problema. Solo recuerda que en esta carta de aceptación tienes que colocar tu nombre, tu firma y la fecha. Ok, bueno, vamos a continuar. Bien, el siguiente documento es el comprobante de preregistro que se obtiene al finalizar el mismo, o sea, el preregistro en la plataforma digital de la unidad del sistema. Ahorita te muestro un ejemplo también. Asimismo, deberá presentar la siguiente documentación en original y copia para su cotejo conforme a lo que se detalla en la base cuarta. Elementos multifactoriales del proceso de selección de esta convocatoria. Mira, aquí establecen original y copia, pero esto estaba pensado para hacerlo de manera presencial. No hay nada presencial. Todo se envía a un correo, a un Google Forms, a un formulario de Google o a una página. Nada presencial. Entonces, basta con que escanees tus documentos y los envíes dependiendo de la dirección en la que aparezca en tu ficha de la cita, ¿ok? En la fecha, en donde está la fecha, en donde está la dirección de correo o en donde está la página. Bien, ahí deberías enviar también el comprobante de estudios. En este caso, establecen aquí de especialidad, maestría o doctorado, título o cédula profesional. Los estudios cursados, lo mismo que en la anterior. En el extranjero se reconocerán siempre y cuando hayan sido apostillados y revalidados por las instancias oficiales competentes. También deberás enviar una constancia expedida por la autoridad educativa competente de los años de servicio acumulados en el servicio público educativo en educación básica. Podrán presentar la constancia a la que se refiere el punto 5 de esta misma base. Mira, es lo que te decía, algunas entidades están solicitando dos constancias y otras están solicitando una sola. Entonces, dependerá de tu estado, en el estado en el que estés realizando este proceso para saber si son dos constancias o es una sola. Bien, entonces, vámonos al anexo 3. Las entidades están solicitando una sola carpeta y otras están solicitando dos. Las entidades que solicitan una carpeta, ahí van inmersos los requisitos y el elemento multifactorial. Y las entidades que solicitan dos carpetas están por separados los requisitos y también va por separado el elemento multifactorial. Entonces, vamos a enfocarnos primero por los requisitos. En este caso, todos los requisitos tienen que estar en una carpeta y la carpeta tiene que ser nombrada como requisitos guión bajo base guión bajo tercera. Esta sería la primera carpeta a la que estamos hablando de los requisitos y los requisitos son los siguientes. Entonces, identificación oficial, ya lo comentamos, CURP, ya lo comentamos, también en este nos solicitan comprobante de domicilio. Vamos a ver en esta. Un comprobante de grado de estudios. En esta no, no nos solicitan comprobante de domicilio. Ok. Y en esta es tampoco. Ok. Entonces, sería cuestión de que cheques tu convocatoria. Ok. Por eso, estoy haciendo este video de manera muy general para poder abarcar todas las convocatorias. Bien. Entonces, comprobante de grado máximo de estudios, comprobante de nombramiento definitivo. Aquí nos solicitan una orden de presentación o oficio de comisión expedida por la autoridad educativa. Solo aplica para el personal que se encuentre en el supuesto descrito en la base según el numeral 4 inciso E. Te digo, estas son situaciones, requisitos, requerimientos muy específicos para cada entidad. Comprobante de pre-registro. Carta de estudios y la vas firmada. Aquí en esta convocatoria sí solicito una fotografía. Ya tengo un video en mi canal en el que puedes comprimir la foto y puedas enviarla. Ok. Carta bajo decir verdad y ficha por ejemplo. Documento que se obtuvo en el pre-registro es el extrae. Ok. Bueno. Convocatoria es la edificación oficial, la CURP, el comprobante de grado de estudios, comprobante de nombramiento definitivo, constancia que está por la autoridad educativa, fotografía también digital, carta de aceptación de las bases de la convocatoria, comporte de pre-registro y cartas de las estes. Y en esta es la constancia que se te categoriza y la acción de los requisitos. Y te estoy mostrando tres convocatorias distintas. ¿Vale? Te digo, esto tiene que ver con tu estado. ¿Vale? Ahora bien, para el caso de que en la convocatoria de tu entidad estén solicitando dos carpetas, una para los requisitos y otra para el elemento multifactorial, esta segunda carpeta de los elementos multifactoriales deberán ser nombradas así, multifactoriales, guión bajo, base, guión bajo, quinta. ¿Ok? Y aquí, en esta segunda carpeta, te reitero, esto tiene que ver con la convocatoria de tu entidad, ¿eh? Algunas solo solicitan una sola carpeta. Bien, entonces, en el caso de que tu estado soliciten dos carpetas, tendrás que anexar aquí el grado académico y también la antigüedad. Ahora bien, te vas a preguntar a qué te refieres o a qué se refiere este elemento multifactorial. Si te das cuenta, en esta, en este elemento multifactorial establece el grado académico, pero en los requisitos también establece comprobante de grado de estudios. Lo que tiene que, lo que tienes que hacer aquí es repetir estos documentos, es decir, si tienes licenciatura, y algún posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, lo vas a incluir en los requisitos y lo vas a incluir en los elementos multifactoriales. ¿Por qué? Porque en los elementos multifactoriales se ponderan con ciertos puntos, ¿ok? Te van a dar, no le van a dar los mismos puntos a quien lleva dos años, tres años, cuatro años, cinco años de servicio que a quien lleva veinte años o veinticinco años de servicio. Entonces, aquí van a emitir unas reglas en las que te van a explicar de qué manera se va a ponderar estos grados de estudio. Tampoco le van a dar la misma cantidad de puntos a quien tiene un doctorado, por ejemplo, que a quien tiene una licenciatura. Entonces, por eso es necesario que en esta parte, en la convocatoria que te lo requiera, en esta parte de elementos multifactoriales, envíes el último grado de estudio que tengas. Es decir, si colocaste licenciatura, maestría, doctorado, bueno, pues tienes que incluirlos en el requisito, pero también tienes que incluirlo en el elemento multifactorial, porque de otra forma lo del puntaje que te van a asignar, pues va a ser bajo. Entonces, esta sería la diferencia entre el elemento multifactorial y los requisitos. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces. Bien, voy a hacer un paréntesis aquí respecto de la fotografía. Establece lo siguiente, la fotografía digital deberá ser de frente, rostro serio, vestimenta formal, orejas descubiertas a color en formato JPG y con un peso menor a dos megabytes, la cual deberá ser nombrada con las primeras cuatro letras y seis números de la curva de la persona, por ejemplo. Bueno, aquí este es el ejemplo, igual que los anteriores. ¿Ok? La única diferencia es que al final le tendrás que poner foto digital. Mira, la foto la puedes tomar con tu celular sin ningún problema y si tiene un peso mayor a dos megabytes, ya te dije, en mi canal encuentras un video en el que sin descargar ningún programa puedes comprimir esta foto y te la deja muy pequeña para que puedas enviarla sin ningún problema. ¿Ok? Dice, la documentación escaneada deberá ser cargada en la sede de registro virtual asignada al momento del preregistro en la fecha y hora indicada. Ya te lo comenté hace un rato en este video. No lo puedes enviar antes ni tampoco lo vas a enviar después porque no van a revisar tu documentación. Entonces, trata por favor de ingresar un poquitito antes para que a la fecha y a la hora designada las puedas enviar. Ahora, muchos compañeros se preguntan qué es lo que sucede después de haber enviado los documentos. una vez que ya cumplí con mi cita y envié mis documentos. Pon atención en esta información. Dice, una vez verificados los documentos enviados por parte de los aspirantes a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, se realizará, bueno, en este caso es en la Ciudad de México, es un ejemplo de la Ciudad de México. Se realizará el registro en la plataforma de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y enviará al aspirante vía correo electrónico la ficha para la aplicación siempre y cuando dichos documentos cumplan con lo establecido en la convocatoria del proceso de selección para la promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Lo mismo en esta, te van a enviar una ficha para la aplicación y lo mismo siempre y cuando dichos documentos cumplan con lo establecido y en caso contrario ahorita te digo qué pasa si no se cumple con los requisitos establecidos. Lo mismo aquí, te van a enviar dice al aspirante vía correo electrónico entonces una vez que tú ya cargaste todos tus documentos te van a enviar de regreso la ficha para la aplicación. Si te llega la ficha para la aplicación esta ficha tendrá que ser tienes que colocar tu nombre la fecha la firma vas a pegar la fotografía en frente de tus datos va en la fotografía te muestro un ejemplo bien entonces este sería el documento que te va a llegar si es que tus documentos cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria dice lo siguiente ficha para la aplicación y vas a encontrar tus datos y en la parte de enfrente de tus datos va a venir un recuadro para pegar tu fotografía vas a pegar ahí la blanco y negro tamaño infantil ok si no viene el recuadro algunas fichas para la aplicación no traen este recuadro no hay ningún problema tú ya sabes que ahí tienes que colocar la fotografía y en la parte final de este documento tienes que colocar tu nombre y la firma ok para que puedas regresarlo te solicitan que lo regrese a la brevedad entonces lo vas a regresar para que quede hasta aquí concluida la etapa de registro y verificación documental el paso siguiente sería tener estos documentos la ficha para la aplicación de las valoraciones la ficha de registro y la asignación de la sede de valoración con estos documentos estarías concluyendo te digo esta etapa de registro y de la documentación y la valoración de documentos ok ahora bien si desafortunadamente no cumples con los requisitos dice lo siguiente en el supuesto de que no se cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria se emitirá la ficha de rechazo y se dará por concluida la participación del aspirante ahorita te muestro cómo sería una ficha de rechazo una vez que el aspirante reciba su ficha de aceptación o la ficha de rechazo deberá pegar su fotografía es lo que te decía en la parte superior derecha en caso de que no encuentres el recuadro no importa tú ya sabes que es en ese lugar en donde debes de pegar tu fotografía en la parte superior derecha del documento de manera paralela a su nombre y firmar el documento con tinta en este caso dicen tinta de color negro posteriormente deberá escanear dicho documento y enviarlo como respuesta en el mismo correo electrónico en el cual recibió el documento de perdón de manera inicial cuando regreses este documento tienes que agregar en el texto del correo la leyenda recibí ficha de registro en el caso de que te rechacen bueno tendrías que colocar recibí ficha de rechazo te digo según sea el caso remito el documento firmado con la finalidad dice aquí de que el sustentante y el responsable de la mesa de registro completen el expediente correspondiente es importante que el aspirante no genere un nuevo correo por lo que solo deberá responder al que le envió el responsable de la mesa de registro de acuerdo con lo antes señalado entonces vamos a ver cómo sería el ejemplo de la ficha bueno desafortunadamente de rechazo y si desafortunadamente no cumples con pues los requisitos te va a llegar una ficha de rechazo como la que te muestro y va a decir imprimir esta ficha por duplicado una copia será entregada al participante y la otra la conserva el responsable de la mesa de registro y verificación documental ahí vienen los datos del participante y el dictamen es el siguiente se da por concluida su participación en el proceso tal de promoción horizontal lo que sea o bueno en este caso proceso de promoción horizontal toda vez que no cumple con las reglas establecidas en el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica así como en la convocatoria correspondiente los motivos de rechazo en este ejemplo que te estoy mostrando son que no presentó la documentación de soporte prevista en los requisitos y bueno te solicitan que hagas lo mismo que la de aceptación hay que escanearla firmarla y regresarla colocar la foto bueno entonces solo para recapitular los requisitos son identificación oficial CURP comprobante de domicilio comprobante de grado de estudios comprobante de nombramiento definitivo constancia que certifique la categoría y la plaza carta de aceptación de las bases firmadas y aquí te muestro para que los puedas anotar entonces ya sabes identificación CURP comprobante de grado de estudios comprobante de nombramiento la constancia las fotografías tamaño infantil que ya sabes van pegadas la que vas a enviar es la digital carta de aceptación y comprobante de preregistro bien no olvides seguirme en mis redes sociales me encuentras como Balbasa Academic en Instagram y en Twitter en Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC y comparte este video para que llegue a más compañeros vamos a dejar muchas gracias por ver este video te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales me encuentras como Balbasa Academic en Twitter en Instagram y en YouTube y también me puedes encontrar como Balbasa Academic JC en Facebook y no olvides unirte a mi página de Facebook también muchas gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal!